¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy les voy a hacer la rutina de mañana antes de ir a la escuela con mis dos veces rebones Todas, acompáñame Yo, Bryza, tienes que levantarte, nena Levantate que ya se lo dieron a la escuela ¡Nashley! ¡Arriba, arriba, arriba, Nashley! ¡Arriba las dos! ¡Vamos! Ay, no, estos niños como cuestan que se levante ¿Terminarían la tarea? Ay, no, aquí tienen todo tirado Me toca a mí recoger A ver Ok, ya la terminó ¡Nashley! Vamos a ver, yo, Bryza También ¡Nashley, no me terminó la tarea! ¡Nashley! Te me levantas ya No me terminaste la tarea de arte No sé qué pasó ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Me miño, no quiero! Yo te iba a dejar dormir un poquito más Pero tú no me terminaste la tarea de arte ¿Por qué no me dijiste? ¡No me moriste! ¡Qué muy niños! ¡Nashley, es en serio, Nashley! ¡Arriba! ¡De verdad! Ven, levántate y vamos a terminar esa tarea Ven, vamos ¡Pero dile a yo, Bryza, que se levante también! ¡Yo, Bryza, sí terminó toda su tarea! Tú la vas a terminar Mientras yo te preparo las dos mochilas para ir a la escuela, ¿ok? Te voy a decir a tu papá que te ayude también Él tiene que ayudarte con tus tareas Porque yo no puedo ahorita Papi, papi ¿Qué pasó, Nashley? Mami, dije que me tienes que dar con la tarea Ajá Tu hija no hizo la tarea de Adel Tienes que ayudarle Porque yo tengo que preparar la mochila para el resto Toma A ver, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es, mijita? Enséñame Esa, es esta, esta Esa Tenemos que dibujar eso, pero Tienes que pagar que estaba bien difícil Yo no pude Aquí está el borrador y el lápiz Te dejo ahí que lo hagas Ah, tienes que hacer como te dice aquí Con ese culito Ok Y después hacer esas formitas Yo dije que todos me salen mal Y a ver, empezamos así Y papá, mis pelos me están molestando la cara Ay, niña, pero tú todo tienes una cara Ok, déjenme preparar estas mochilas ¿A dónde las pusieron estas niñas? Ay, niñas, tan dos órganos ¿Qué pasas? ¿A dónde las dejan? De Joe Bryson Esa es la mochila Ahí están sus dos mochilos Nena, buenos días ¿Ya te levantaste, mi hermano? Levante aquí Ay, mi mamita Ay, ¿dónde estoy? Yo sé, mamá Yo sé, por eso te pongo estos antifazes Tienes que levantarte ya Porque ya está Tienes que ir a desayunar Ven Vaya, niña Mami Mami ¿Dónde está Nashly, mami? Nashly No hizo su tarea De arte Así que Está con tu papá Allá abajo Dibujando Vamos a ir a comer, ¿ok? Nena, ¿qué botón? Aquí huele súper mal Tienes que ir en el piso Ay, qué cochina Bueno, vamos a comer Bueno, nena Vas a cepillarte primero, ¿eh? Ven, vamos a usar el baño Ustedes tienen que aprender a usar el baño Yo no puedo estar aquí Pa' ustedes también Ok Ya, mami Ok Vamos a cepillarte Hola, mami Muy bien, mi amor Ahorita vas a saludar a tu papá Hola, papi Hola Hola, yo, Braiza ¿Cómo estás, niña? Hola, papi ¿Qué hacías, niña? Se vio, mi papi Viviendo Ah, no, no, esa ropa Que la tienes toda desarmada ¿Y tu hermano no aquí conmigo? ¿Qué tú hacías? Es que mi hermano no terminó hasta allá Hola, mami No terminó hasta allá, mami Guau Sí, es un buen muy trabajo A tu mastro le va a encantar Muy bien, les voy a preparar desayunos Quédense ahí con papi Aquí, niña Que mamá Tiene que hacer cosas Perfecto Aquí está el plato de Yo, Braiza Y aquí está el de Nashley Yo quiero cereal, mami Ok, yo te hago cereal Aquí tienes Por cierto Hay que firmar esto Fíralo tú Lo que yo preparo es la comida de Yo, Braiza Porque se portó mal A Yo, Braiza, le voy a dar una mandarina Ok Ayer Compré Comida china Y le voy a dar un poco de esta Ya que es Pollo con brócoli Así que le voy a dar brócoli Y pollo Arroz no Su brócoli acá Bueno, hay otro pedazo de brócoli Y el pollo Se lo voy a poner regado ya Ya, ahí está Aquí tienes Yo, Braiza Papá, déjame Yo puedo Yo, papá No Le voy a dar un cuchillo de barra mal No 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 Para eso yo te enseño Que rico Me encanta esto Me encanta esto Ay, no, no Está rica la comida, hija Ay, sí Está rica Ya casi termino Ay, se cayó Bueno, mis amores Si no que ustedes terminan Yo voy a trapear arriba Porque tú, cochina Te orinaste en la alfombra arriba Me dijo yo, Braiza Detesto dejar la casa sucia Cuando va a salir Terminé conmigo Y ahora me terminé Oye, papá Papá Qué niña No, espérate el teléfono Para ver algo Mientras mami busca yopa Ok Como van los niños Solamente eso Papá, yo también te iba a ver Porque está bien Porque estoy yendo yo Ok, ponte aquí Tu hermanita Sientes al lado De la otra Siéntate Al lado De la otra Siéntate De la otra ¿Qué? 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 Ah, pusiste a las niñas A ver Coco Melón Sí Ok, perfecto Entonces le voy a buscar ropa Yo Le voy a poner esto A Joe Braiza Y esto A No, no, no Bueno Bueno mis amoritas Les busqué ropa Las voy a cambiar Bueno Les voy a recoger Los trastes Y ahorita Las voy a cambiar Ok, mis amores Ahora sí Vamos a cambiarnos A las dos Que ya se nos hace tarde Ok, nena Te voy a cambiar Quiero esa pijamita No le queda eso Así que le voy a tener que poner otra ropa Vamos a peinarlas Andan muy despeinadas Perfecto Ya están listas las dos Ok, ahorita sí Voy a prepararles el lunch Voy a bajarles las mochilas Porque ya se van a tener que ir Perfecto Perfecto Solo les tengo que echar un snack Le echaré este a ella Este a ella Este lo echaré a Nashly Y le echaré dos de estos a Perdón Este es para Joe Braiza Y le echaré dos de estos a Nashly Y bueno, le voy A echar un chocolatito Y ya están listas las loncheras Ok, aquí están sus loncheras Ok, las niñas están listas Ahora me voy a ir a listar yo Porque la mamá tiene que ir presentable a la escuela No puede ir con estas fachas Estamos listas No me alcancé a peinar Porque ya es tardísimo Y luego me regane la maestra Ok, nenas Vamos ya para la escuela Vamos, nena Lo voy a ver en el cama Siéntate tú acá Ok, aquí traigo las cositas de ellas Se las voy a poner aquí en el suelo, ok? Ahora sí, vámonos Y bueno chicos Ahorita las voy a dejar a la escuela A las dos Y Las tengo que recoger Ya estamos manejando Allá van las niñas Y bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Y ahorita las dejo en la escuela Y ellas están ahí Yo tengo que hacer mi oficio Y todo eso Espero les haya gustado Esta rutina Antes de ir a la escuela No olvides que si te gusta esta clase de videos Me lo puedes demostrar Con un like Y Suscribiéndote abajo Nos vemos a la próxima Adiós